¡Ahí! ¡Corre! ¡Aquí se va! ¡Ahora! 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 ¡Hola, chavales! ¡Ya estoy en el Wander Metropolitano! ¡Es enorme el estadio! Es que, por la primera vez que lo he visto, es impresionante lo grande que es. Es que, bajas las escaleras y no te piensas lo grande que va a ser esto. ¡Pero es enorme! Una 68 personas... 68.000 personas va a haber esta noche en el Wander Metropolitano. Va a ser un ambientazo total. Va a haber un tipo en blanco con banderas en el estadio. Va a ser impresionante. Bueno, chavales, los dos equipos se están calentando ya en el Terrado Juego. Ya quedan solamente 20 minutos para que comience el partido. ¡Ahí los teníamos! ¡No podía faltar a esta gran cita en un día tan especial! ¡Qué bonito! Y en esta inauguración oficial, es momento de hacer un homenaje a la historia de nuestro club y a los estadios que hasta el día de hoy nos han traído hasta este Wander Metropolitano. Cuatro estadios han formado parte de nuestra historia y que hoy los tenemos representados sobre el césped en esta jornada histórica para nuestro club. Campo del Retiro, entre 1903 y 1913. Nuestro primer terreno de juego estuvo situado detrás de las tapias del Retiro. El 2 de mayo de 1903, se jugó allí el primer partido de la historia del Athletic Club de Madrid. Campo de Odorel, entre 1913 y 1923. En la mañana del 9 de febrero de 1913, se inauguró el Campo de Odorel, disputando su encuentro entre el Athletic Club de Madrid y el de Bilbao. Con capacidad para unos 100.000 espectadores, se convertía en el mejor estadio de la capital de España. Estadio Metropolitano, entre 1923 y 1966. El 13 de mayo de 1923, se inauguró el Estadio Metropolitano, con capacidad para 25.000 espectadores, disputando su partido entre el Athletic Club de Madrid y la Real Sociedad. El rojo y blanco Puchín fue el autor del primer gol. Tras la guerra civil, el campo fue reconstruido y se inauguró en 1943, ya como Estadio Metropolitano, con un partido de liga frente al Real Madrid, en el que nuestro equipo vendía por dos goles a uno. Estadio Metropolitano, Estadio del Manzanares, Vicente Calderón, entre 1966 y 2017. El Estadio del Manzanares se inauguró el 2 de octubre de 1966, en un partido de liga frente al Valencia. Luis Saladres, marcó el 1 de octubre en el nuevo campo. Y a partir de ahí, comenzarían 51 años, en lo que el Estadio Metropolitano sería un referente del fútbol español. Revolucionado en 1971, como Estadio Vicente Calderón. El 23 de mayo de 1972, fue inaugurado oficialmente con un partido amistoso entre España y Uruguay. De parte o no después, grandes tardes de gloria. El 23 de mayo de 2015, fue inaugurado oficialmente con un partido amistoso entre España y Uruguay. Porque siempre la vigía muchas veces con pasión cuando quedas entre todas campeón Y se ve que al balón, a un equipo de verdad, esta tarde del tiempo llenará Yo me voy a los batalles, para el baño mi gente que ha llegado El ejército del aire hace entrega del balón al árbitro del partido A continuación se va a proponer también a realizar el saque de honor del que va a ser el primer partido oficial en nuestro nuevo estadio Un saque de honor que representa nuestra isla El partido del partido del partido está lleno ceras, pero el alentí superior, bastante superior que el balón El balón está se cumpliendo con el consejo cuando el partido del partido Esta fue la función de aquí que se ha tirado muchas cosas a veces El alentí ha tirado hacia los huevos El partido está siendo medio bueno, pero que el alentí vale El alentí ha tirado hacia los huevos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!